Estamos por acá primero con Marcelo Barcelilla, que es el director del Hospital de Encinas, para preguntarle. Nos preguntamos, ¿cómo llegar a una vejez saludable, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va a todos? Bueno, lo ideal es llegar a una vejez saludable, empezar a prepararnos de los 50 años en adelante, hacer una buena prevención, y con tres pilares fundamentales, ¿no? Con la actividad física, una dieta saludable, y la parte del rol social con las diferentes actividades como tenemos acá. Lo que son los talleres, en realidad, estamos en el marco de lo que es ciudad amigable con las personas mayores, entre el Hospital de Encinas y el municipio de Goejo Cruz. Acá, actualmente, estamos representando lo que son los talleres de memoria, los talleres de teatro, y los talleres de gimnasia en este momento en la institución. Claro, tuvimos, por ejemplo, una señora Ángela que está haciendo gimnasia. ¿Qué tipo de gimnasia hay que hacer? Bueno, gimnasia para la tercera edad, no solo para las personas que tienen algún tipo de lesión, sino para fortalecimiento, en especial de los músculos, para evitar lo que es la pérdida de la masa muscular en la tercera edad, ¿no? A ver, vamos a ir un poquito por acá y nos vamos a... Ah, este es el taller de improvisación. A ver, los vamos a escuchar un ratito, a ver. Bueno, mirá, nos quedamos, nos quedamos, no vamos a decir, que se vayan a la peluquería. Vos te quedás con los chicos, vos te vas a tu casa, porque vos venís todo el día, estás al cuento y acá molestando. Él, hoy día, fui a los chicos. Y nos están esperando. Ella me va a venir a buscar. Y vamos a... Nosotros vamos... Dame plata, por favor. Sí, claro, sí. Dame plata, te dije. La pucha que me lo están esperando. Y llamá a la secretaria que tenés a esas chicas para que nos cuiden los chicos. ¿A quién? ¿Y qué dejaron a vos con los chicos? Vámonos, dejemos los chicos solos y vámonos. Dale, dale, vamos, vamos. Daniel, Daniel, te voy a robar un minutito. Sí, sí. Lalo, 80 años, vos, Daniel, ¿cuántos tenés? 68. Bueno, ¿y cómo surge todo esto? ¿Por qué ingresa tu vida todo esto a lo social? Porque resulta que yo, como enfermero, solamente sabía hacer enfermería. Y te jubilaste, aparte. Me jubilé, entonces me quedé, digo, bueno, toqué techo, toqué todo, digo, llegué a... ¿Y qué significa cuando decís toqué techo? Hice todo, digo, ahora me voy a jubilar, no hago nada. Pero me empecé a deprimir, entonces yo me di cuenta que tenía que hacer algo. ¿Estabas en tu casa y qué pensabas? Claro, pensaba yo, sí, sí. Siempre fue que quede en el camino algo por hacer. Me quedó estudiar, me quedaron muchas cosas en el camino. Entonces, como justo vivía al lado del centro jubilado, me arrimé y ahí nomás entré al centro jubilado y empecé a estudiar, a estudiar, no, a practicar yoga, teatro. ¿Ves? Me llenó, me llenó. Entonces me fui transformando en otra persona y me salí de la depresión. Se me fue. ¿Cómo empezaste a sentir cuando empezaste a hacer esos cambios? Claro, fui, me di cuenta que estaba cambiando y me hacía bien, me hacía bien, claro. Pero que estabas deprimido antes. Claro, claro, al perder el trabajo y al no hacer nada, ese tiempo vacío había perdido identidad, uno pierde identidad. Porque lo único que sabía era enfermería y tenía otros problemas también que no lo quiero sumar. Pero, y llevo en el alma un poquito de artista, sí, porque toda mi familia han sido artista. Esta improvisación fue buenísima. A ver, por allá, permiso, 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 que vamos, acá está Ángela. A ver, Ángela, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué haces para sentirte joven? ¿Qué te hace bien a tu mente, a tu cuerpo? Bueno, yo estoy haciendo gimnasia preventiva, hago yoga, ahora teatro y algo de tecnología para sentirme bien. ¿Y cómo haces? ¿Y qué le decías a todas aquellas mujeres que por ahí dicen, no salgo de mi casa, se quedan encerradas? ¿Cómo haces para salir? O no puedo, dicen. No, yo le aconsejo que hay que salir porque es bien, le hace al espíritu y al urbanismo también. Pues si no te empieza a doler todo. Todo, es algo duelo. Pero se va superando con la gimnasia y se va sintiendo cada día mejor de mente y espíritu, gracias a Dios. ¿Y qué tipo de gimnasia? ¿Es yoga, digamos, siempre tranquilo? Sí, tranquilo, porque preventiva también es tranqui, también es tranqui. Y bueno, y hacemos yoga y no hay un compañerismo también entre los que hacemos lo mismo por nuestra edad y nos vamos conociendo, conversando nuestras cosas y divirtiéndonos también a la vez. Y haciendo algo por nuestra salud. ¿Y cuántos años tenés? 79. Vamos para ir para el otro lado. Ah, recién hablamos con estas chicas. Mirá qué divertida estas chicas, ¿cómo les va? Bien, bien. Me siento con ustedes. ¿Ustedes qué hacen? Nosotros hacemos entrenamiento cognitivo. ¿Qué significa eso? Que hacemos, por ejemplo, activar y aplicar, agilizar nuestro cerebro. ¿Cómo se hace? Y bueno, por ejemplo, observamos, nos dan un texto, lo observamos al texto, lo memorizamos y después charlamos sobre el texto. A veces ese mismo texto nos dan palabras para elegir de ese texto y con eso hacemos oraciones, los ponemos por orden alfabético. Hacemos, además, estrategias para poder seguir los diferentes ejercitaciones que nos dan. Tratamos de hacerlo lo mejor posible y eso mismo lo utilizamos luego en nuestros hogares. ¿Ustedes sienten que hacen como un esfuerzo, digamos, para pensar, para razonar? Sí, a veces sí, un esfuerzo, pero bueno, con esta profesora que tenemos que nos ayuda, nos alienta para salir adelante, para encontrar el camino, para todo eso, es la verdad que es muy bueno, es muy bueno y recomendable, porque nos sentimos bien, nos sentimos útiles y nos sentimos que podemos. Y además contenta, porque vamos felices, vamos felices. Vamos a decir, largo todo, pero nos faltan las clases. Ah, seguro, seguro. Eso sí, la clase de memoria es prioritaria, así que no hay otra cosa más importante que eso. Y nuestra profesora es una delicia que la hace más linda, más linda. Por acá está la profesora. Bueno, Marcelo, bueno, preguntarle eso, ¿qué se hace y a partir de cuándo hay que comenzar a hacer actividades, digamos, para que estemos mejor en la vida? Bueno, en realidad nosotros empezamos a hacer una prevención a partir de los 50 años, ¿no? Evitando patologías que son prevenibles, como diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, dislipidemias y actividad física también y actividad o gimnasia cerebral, que es un poco lo que están haciendo acá, ¿no? Los talleres de memoria, talleres de gimnasia, los talleres de canto, talleres de tango, todo eso lo venimos haciendo, pero es importante que la gente tome conciencia de que para llegar con un buen estilo de vida a la tercera edad, tienen que empezar desde los 50 años para llegar y evitar todas las patologías prevenibles. Que eso es de gran importancia porque después si vemos las complicaciones, como pueden ser un accidente cerebrovascular, un infarto de burocardio, diferentes complicaciones, diabetes, descompensada o hipertensiones, o un trastorno de la marcha por el hecho de tener una artrosis y no favorecer o no ejercitar los músculos de miembros inferiores, cuadrices posteriores, pantorrillas, todo que hace que la persona tenga lo más importante, la independencia y ser autoválido. Es decir, que pueda realizar las actividades de la vida diaria en forma independiente. Bueno, por último preguntarles, quienes quieran asistir a los talleres, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, los que quieran asistir a los talleres pueden informarse en la Municipalidad de Goicruz o acá en el Hospital de Encinas también, pero preferentemente en la Municipalidad de Goicruz con un número de Rubén Albornoz, que es el jefe de adultos mayores en el Municipio de Goicruz. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, les queríamos mostrar este grupo, que se puede, que está bueno también cuidarse, porque decía, claro, decía el doctor que hay que pensar en lo clínico por un lado, por las enfermedades, en la prevención también, en lo psicológico, en la gimnasia, en todo. Es como una suma de cosas a partir de los 50. Así que no hay que esperar llegar más grande para comenzar con todo esto. A los 50 hay que comenzar a hacer con la prevención y bueno. Chicos, ¿nos dejan un saludito? Un saludito y nos despedimos con esto. A ustedes, muchas gracias. Al canal que se presta para esto, para que Mendoza conozca, lo que se hace, lo que la Municipalidad nos brinda, totalmente gratuito. Así que... Decirles que los adultos mayores pueden ir, hay que buscar algún tipo de actividad, en este caso puede ser de Goicruz, pero digamos, se puede ir a Ciudad o a cualquier lugarcito de la provincia, buscar un centro de jubilados y tratar de integrarse. Claro, a cualquier municipio de la provincia y tratar de integrarse de alguna manera, eso que parece un paso, algo chiquito, puede ser, digamos, un camino hacia la felicidad para cada uno de los adultos mayores. Así que bueno, ya saben. Muy lindo. Ahí prendemos un poquito para ver si pueden ir. Dale, para estar bien de mente y cuerpo. Gracias, Marce. Hasta luego.